Ya vienen los Reyes Magos Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi bien Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños de tener Olé, olé, holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda